La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Y esto se va a reaccionar, no hay que contactar el modelo, porque realmente está diseñado para que lo tire la leche en la calle. Ese es el modelo, y eso está bastante complicado de poder. Es el título que está reunido en la calle. Entonces, eso hizo que nosotros empezamos a preguntar, como empresarios, que no se trabajan en la calle. No, si no puede hacerse. Si, no le gusta laaltad, porque siempre hay que hacer o qué es, pero no lo es, entonces la gente quiere émplezernos, no lo es. Solo es solo que no se ha hecho, y es posible que se haga pan, porque no se hagan, te las de la calle, y las de la calle. Y como las de la calle ahí, la calle, y como la calle, y como la calle. Ahora, usted es el modelo, y como la calle. ¡Gracias! 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 ¡Alevo! Tenemos dos tipos de preparaciones para cubrir. Sal por encima. Creo que es un poquito de agua para que se doren. Acá tenemos la hora express. Entonces nos metimos el agua, el jibre, la limonaria y la cebolla. Y esto simplemente lo vamos a poner a pitar. Unos 25 minutos para sacar esta preparación. Y esto simplemente lo vamos a meter al horno. ¿Qué les vendo que estamos haciendo acá en el azufa? Tenemos la leche de coco. Lo dejamos secar en el plato a temperatura ambiente. Y después le estamos dando la fritura para darle crocance. Este es el plato que vamos a hacer. Esta preparación nos va a ayudar en la presentación del plato. ¿Listo? Para la decoración. ¿Por qué? Porque esta preparación va a ser muy rápida. Lo vamos a hacer con las especias. Va a hacer un salteado muy rápido en los dos casos. Ya vamos a pasar a las especias cuando terminemos de quitar el arroz. Y ya pasamos a los dos huecos. Las chicas se dieron cuenta de una cosa. Esa es la pasta. Yo les había dicho que tocaba hacer con la cocina. Realmente esta es cierto. Con las especias que están pasando alrededor. Café y la pasta de camarón. ¿Cómo les parece el color de la pasta de camarón? Mian. Deliciosa. Si. Y la lima café. Muy buena. Si. Esta es rica. Entonces. Ese es cierto. Tiene mucha fibra. Para llegar a una pasta. Para llegar a una pasta. Como esta. Si. Una pasta suave y hermosa. Si. Ustedes necesitan mas o menos. Una hora. Una hora de mi día. En el mortero. ¿Listo? Por eso. Ya preparadas. ¿Qué pasa? Ya vamos a pasar acá. Algo donde vamos a empezar. La primera preparación. Es. Curry. Ahí. Entonces. Tenemos la leche de coco. Que ya se esta empezando a cortar. En este punto. Le van a adicionar mas o menos. Pequeña de esa pasta. Donde ya. Va a empezar a. A dorarse un poco. Si. Va a empezar a poner un color rojo. Un poquito. Un poquito. Si. Si. Empiezan a revolver. Y le empiezan. Empiezan a hacer un poquito. Mantequilla de maní. No. Ustedes dicen. Cuideme. Este señor. De donde va a sacar la salsa ahí. Si. Para eso tenemos la leche de coco allá. Donde ya la vamos a soltar un poco mas. Más. En este punto. La vamos a adicionar. Un poco de la agua. En este punto. En este punto. La vamos a hacer. La vamos a hacer adelante. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer un poco. Y ya se empieza a. A soltar. Esa grasa que ustedes ven en la parte de arriba. Me encuentran. Esa grasa que ustedes ven en la parte de arriba. Me encuentran. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Vamos a poner el otro. Acá al lado. Y el otro. Listo. Ustedes miran. En la pantalla. Se pueden estar en cuenta. Que ya tenemos. Una salsa. Una salsa. Si. Y en este punto. Le vamos a adicionar. La leche de coco. Ok. Muy bien. Lo que vamos a hacer es. Un poco de sal. Y aquí. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Ya tenemos. Y aquí. Vamos a ver si quiere verla de allá. Ok. Ya tengo. Mi cuy. Que había pitado. Anteriormente. Ya lo había puesto a pitar. Ya lo tengo acá. Si. Eh. Lo que vamos a hacer. Es adicionarle. Un poco de sal. Un poco de jengibre. Un polvo. Y. La maicera. Para darle fritura. Una poca. Una poca. Una poca. Un palco. Si. y comenzamos a decir, yo talla de leche, coco, nada muy producido pero en este cambio de color, esta es una pasta si, una pasta que me da un trote para bastante hacer la cosa que se hace con la nutrición esa pasta se lleva para conservar con heces se pone en la negra de la muñeca la que se viene tapada y... lo que pasa con esa pasta es llevarla en un área y vasito ya llevar todos los alimentos para la preparación que realmente saltea casi un nombre más aromático porque ella, como si suena es aromático se me acuerda esta muy buena si, a que le gusta la comida picante si, la comida muy picante a todos a las 5 personas que vengan a las 5 personas que les gusta picante a las 5 personas que les gusta picante si ahora bien listo van a pasar y van a probar echarle más pasta si ustedes creen que no esta muy picante vamos a echar más pasta esta es una preparación muy muy picante si, porque ok si ustedes deben estar preparadas si va a estar preparadas si se conocen se llaman chat no no la la textura se dividía si se ve pensando estén están en el caso si se si si Gracias. ¿Qué nos va a aportar la maicena? ¿Qué nos va a aportar la maicena? Nos va a aportar crocancia. ¿Sí? Como saben, ustedes no hacen nadie. Cuando no tienen el proceso de cuida a la hora del doradero, lo que vamos haciendo acá es aprovechando los productos que tenemos para darle crocancia. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Eso está muy bien. Sigamos, sigamos. Listo. Entonces vamos a aportar la maicena. Voy a aportar la maicena. Salud ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Entonces, ... ... ... ... ... ... ... ¿Vale? ... Entonces, ¿Cómo vamos a servir la salsa en este plato? ... ... ... ... ... ... ... ... ... vamos a poner todos los pasos del plato de una vez en la concha y cuando se quita el mesero acá tenemos la ayuda tenemos la siguiente preparación vamos a empezar con el equipo un sencillo que van a saciar en el fondo, es la preparación de la línea en la línea también se está de seco vamos a ocupar esta preparación, más que todos, para llevar un segundo con bastante espeso y vamos a poner esto, para llevar la seguridad del agua y esto es lo que vamos a preparar vamos a preparar la medida que vamos a tener aquí para tener esto vaciado en el aceite le vamos a adicionar las especias que vamos a llamar llamamos olio así nos va a dar un fondo muy, muy bueno un fondo de fuego por estar preparado también, en el equipo de este aquí, con el mechile y lo vamos a tratar en la parte de este entonces, vamos a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar ¡Gracias! Gracias. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si ven acá, si ven el cuy, ¿sí? Quedó, como dicen ustedes, chicharrón mudo, chicharrón mudo. ¿Listo? Chicharrón mudo. ¿Sí? Entonces quedó bastante. Lo secreto para la hora del platar es el uso de números pares. Tenemos que empezar a contarlas. Estos son los ingredientes que tenemos en el plato y no usan números pares. ¿Ok? Al limón le puse mucho más azúcar para que ustedes lo puedan probar. No. Estos son secos. Por aquí. Frejillas ¡Porque no es para sol! Doctors pueden elaborar. ¡B perfecto! Todos losLAN que les masjan casi otros mañakh. C'ектор o lente de suave. Todas las que tienen la maquilleta col una maquilleta. Y énorme. Nos van a pasar para adelante, la preparación inicial está que el recerto les va a pasar y ya les va a pasar la salsa para que vean como se viente, ¿vale? Bien, se pueden acercar con las cuatro fotos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.